Como parte de las primeras acciones de la 15ª Administración Municipal, el Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos realizó una intensa jornada de limpieza en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, en San José del Cabo, en donde niños y jóvenes practican alguna disciplina deportiva. Así lo comunicó el titular de la dependencia, Elton Emanuel Olachea Arce, quien a su vez informó que atendieron vialidades, accesos e interiores de las instalaciones de estos espacios deportivos. El titular del Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos agradeció al personal administrativo, así como a entrenadores que se sumaron a estas acciones que buscan mejorar la imagen de los espacios públicos y, sobre todo, brindarles seguridad a los menores y a la comunidad que asiste diariamente a estas áreas comunes. Iniciamos el día de hoy con una jornada de limpieza con el personal administrativo y algunos entrenadores por parte de INDEM. Se hizo la invitación porque vinimos desde muy temprano, a 5 de la mañana. Su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero los que quisieron ojalá estamos aquí a 5 de la mañana. Estamos haciendo una tarea de limpieza, de perdió ahorita la primer parte, que es la pasada de los carros, que es lo que se ve que al fin y al cabo es la imagen del instituto, en este caso la imagen del director y, sobre todo, la imagen de nuestro alcalde. Nos apoyó servicios públicos por ahí con una barredora para la parte de enfrente, con algo de maquinaria por parte del personal. Un amigo ahí porque tiene maquinaria nos apoyó con maquinaria una retroexcavadora porque había basura que tenía ya, yo creo que, años aquí acumulada. Entonces, no puede ser que un área deportiva, un área de recreación, se encuentra en esas condiciones. Viene en la etapa de pintura, ya va a empezar la palomía a trabajar en el área de pintura, para empezar, sobre todo, por la cara principal y, posteriormente, las zonas de aquí atrás. Todo, acumulación de basura de muchos tiempos y la parte del camino principal, pues mucha, como en todo San José, mucha tierra, mucho en las tardes, era un polvaderón aquí, que yo no sé cómo se podía seguir trabajando con los chavos aquí, con los atletas, porque era un polvo impresionante, exagerado. Entonces, necesitamos darle con todo, que estén en buenas condiciones o en las mejores condiciones en lo que tengamos ahorita para poder ejercer. Por último, añadió que próximamente iniciarán con labores de mantenimiento en diversos espacios deportivos, al reconocer la colaboración de otras dependencias, como lo es la Dirección General de Servicios Públicos de Los Cabos, que contribuyen a mejorar la imagen de las instalaciones deportivas para su vida útil y un óptimo funcionamiento.